Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero La, 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 la La, 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 la A ver, decirte que te quiero Te quiero, te quiero Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero La, 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 la La, 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 la La, 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 la Puedeme decirte que me quiero Me quiero, me quiero La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.